Uh 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 Es cuando me elegiste Cuando te vas De ese pedestal tan irreal El que construí Con tantos años de soledad Soledad, soledad Todo lo que quieres olvidar Todo ese miedo que me hizo tan mal Cuando te vi salir de ahí Y supe que yo no Ya no sería La misma en la vida Y es que te vi salir de ahí Y supe que yo no Ya no sería La misma en la vida Me desdibuje Tapando con la mano Toda esa luz De un sol de verano El tiempo sanador El tiempo sanador Canta la verdad Cual ruiseñor No estaba tan mal No era mi enemiga al final Soledad, soledad Nadie te lo dice en realidad Puede ser difícil animarse a saltar Cuando te vi salir de ahí Cuando te vi salir de ahí Y supe que yo no Ya no sería La misma en la vida U, 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 u Gracias.